¡Prepárate! ¡Prepárate! Para el gran cuarto aniversario de tu agrupación Corazón Andino del Perú Corazón Andino del Perú Sin pensar amarte así me enamoré Este sábado 27 de junio en el local Mil Amores Ven a divertirte a lo grande con la agrupación del momento Corazón Andino del Perú Enamorado estoy de ti Todo lo mejor de su repertorio En un gran concierto de lujo Además, grandes artistas invitados Jorge Telles Seina Velázquez César Guardia Marita de la Cruz La Orquesta Fusión Sonora Mari Mendoza Sergio Quispe Magali Rebollar León de los Andes Wilmer Quintero Yolanda del Centro Mincho de los Andes Alejandro Sivieco Y mucho más con DJ Rooney Sefor Con música variada Las más coloridas danzas de nuestra tierra Con el ballet folclórico Arte y tradición Raíces del Perú Y melodías del Perú Desde Bolivia Los fanáticos del folclor También habrá degustación de nuestra gastronomía peruana Este sábado 27 de junio Desde las 13 horas Hasta las 6 de la mañana La cita es en el amplio local Mil amores Calle Puerto del Escudo Número 9 Prado Opera Leganes Madrid Esperamos Esperamos El Mesoción de los Andes El Mesoción de los Andes Tr watá